Más niño, yo quiero cantar para calmar su temor Decirle que por su ventana todas las mañanas aparece el sol Decirle que junto a su cuna el hombre le ha puesto un amor Le ha puesto regalos y dulces sectores amables, llenos de valor Cantando, cantando, yo estuve a las 4 de la tarde allá en el puente Pero hay una canción muy interesante Fíjense cómo se toma con mucha frivolidad Yo estuve aquí, yo vi lo que pasó aquí Yo sé, yo conozco la historia ¿Te das cuenta que todo es falso? ¿Quién estuvo aquí qué vio? Nada ¿Qué hizo la gente después de un primer disparo? ¿Por la espalda tenemos ojos? ¿Entonces qué vieron? Nada Y hacen creer Y eso es precisamente lo que yo me encargo de descubrir Que aquí hubo una matanza boba Sí, o sea, con criminales bobos ¡Pah, balazos por aquí! ¡Pah, balazos por acá! ¡Pah, balazos por aquí! La gente caía por todos lados Es una tontería Eso nunca existió Fíjense Aquí, el 2 de octubre de 1978 Bueno, el 2 de octubre de 1978 No hubo 34 muertos Y eso es lo que yo cuento aquí Porque ¿Quién dijo que hubo 34 muertos? Gustavo Díaz Torval Y es más, no solo lo dijo aquí Dijo 34 muertos entre estudiantes y soldados ¿Ya qué? El veneno Y todavía le aumentó Debido a la impericia de los estudiantes en el uso de las armas Por lo cual terminaron matando a sus compañeros O sea, que los estudiantes eran idiotas Mataron, y además criminales Porque mataron soldados Y como eran idiotas Mataron a sus compañeros ¿Cómo ves? Esa es la versión del gobierno oficial Que hasta la fecha nos han desdicho Y un silencio conveniente De cómplices sucesores Con conciencia decadente En 1968 era yo estudiante de tercer año En la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Como tal fui representante permanente Ante el Consejo Nacional de Huelga Desde el 27, 28 de julio Hasta el 2 de octubre Que fui detenido aquí en esta plaza Allá en el punto piso Del edificio Chihuahua Después de haber estado En el balcón del tercer piso Donde estaba el presidium Del miking de aquella tarde Aparecen las luces de Bengala Y de inmediato aparecieron Acá sobre la avenida San Juan de Letrán Apareció un ejército Y el ejército apareció Inmediatamente disparando así En este ángulo Hacia el balcón del tercer piso Donde estaba el Consejo Nacional de Huelga Y de inmediato después Sobre la plaza Y para mí es un recuerdo tremendo Porque es comenzar a ver Cómo van cayendo nuestros compañeros Que están aquí en la plaza Heridos, muertos Nunca lo sabemos Nunca lo hemos sabido Cuando intentamos bajar por las escaleras Ese balcón tiene dos cubos de escaleras Uno en el sur, otro en el norte Y fuimos impedidos para bajar Por fuerzas armadas que iban subiendo Y que nos regresaron al balcón Donde ya había disparos Y de repente aparece el batallón Olimpia En ese momento no sabíamos Que era el batallón Olimpia Porque eran jóvenes Vestidos de civil Disfrazados, lo digo Disfrazados de estudiantes Porque estaban vestidos Tratando de aparentar que lo eran como ustedes Pero con un guante blanco en la mano izquierda Y disparando Y gritando No disparen Aquí batallón Olimpia Gritándole a la tropa uniformada Que seguía disparando aquí en la plaza Es un sentimiento de enojo De impotencia De sorpresa De coraje De indignación De impotencia Por no poder ayudar a los compañeros De indignación Porque esa misma mañana Muy temprano Había habido una reunión De tres representantes Del Consejo Nacional de Huelga Con dos representantes personales Del presidente de la República Con el propósito De establecer Las primeras pláticas Para resolver un pliego petitorio De seis puntos Del que también se ha hablado mucho Y que ojalá ustedes lo reproduzcan No lo voy a repetir Pero que uno de los planteamientos Era el diálogo público Y la respuesta que recibimos A ese diálogo público Fueron las balas aquí El gobierno Hizo intervenir el ejército Nosotros estimamos Que del orden de 10.000 soldados De lo que se trataba Era de una trampa En contra del Consejo Nacional de Huelga Después de haber tenido la plática Esa mañana Pero también era una trampa En contra de la población Lo que el gobierno buscaba Era que de este lugar No escapara nadie Aquí montaron Tres cordones Alrededor de Metrópolis Un primer cordón Alrededor De toda la unidad habitacional Un segundo cordón Alrededor de esta plaza Y un tercer cordón Alrededor del edificio Y enfocados particularmente En el balcón Del tercer piso Donde estábamos Y donde ellos sabían Que íbamos a estar Porque lo habíamos anunciado Desde tres días antes Entonces Mientras simularon Abrir el espacio Del diálogo Prepararon la agresión Los elementos Del batallero Limpia Bajaron de las azoteas Ante la sorpresa De todos los vecinos De la edificia Y había francotiradores En el edificio aquel Que se llama Dos de Abril Había francotiradores Acá Y estaban tomadas Las azoteas De los edificios Del otro lado De San Juan de Letrán Y estaba tomada La torre De relaciones Exteriores O sea No había manera De escapar Esa era la respuesta Del gobierno A la demanda De diálogo Vila Las espaldas destrozadas Luceros acribillados Estrellas que se apagaban Luceros acribillados Estrellas que se apagaban Hoy mi pueblo No sé si el balazo Venía de allá O venía de aquí No me di cuenta O de allá El hecho es que aquí cayó Y entre silencio y olvido Te ahogaría la vergüenza Y entre silencio y olvido Te ahogaría La vergüenza Te ahogaría Fatina ¡Gracias!